Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFEN. Un presidente nuevo en Malawi para un vince mayor. Dudes 8 de junio, 2012. En Malawi, Lazarus Chagüera, chef de la partita oposante, ya daña una ley refada per devenir la presidente nueva de la paz. La comisión elejial ya anuncia en la tarde de ayer que él ya vince Peter Mutarika, la presidente existente, con 58,517% de votas en la eleje a Martegui. En febrero, la Corte Constitual Malawi ya cancela la vince par Mutarika en la eleje de mayo de 2019, indicando que él ya interfere con las votas. Malawi es la nación africana du cual ya cancela la resulta de una eleje presidenta par causa de violas de regulas. La paz ya es amarga dividida en la tempo ante la eleje en esta semana. Post la declaración oficial de la resulta, Chagüera ya dice que su avince es, cita abri, un ganja per democracia e justa, cita clui. Él ya junta, cita abri. Me acorbo la con joia, cita clui. Sua suportores ya va de sur las stradas de la capital de Longway, sonante claschones de autos y relasante pyrotechnicales. Chagüera va a ser inaugurada hoy. Ahora, hoy es la blog en lengua franca nueva, publicida cada día por la traduora Simon Davis, su la Creative Commons a Elephant.org. Vada a la hora, lege todo de números y trova plus cosas frescas. Me es solo un error de estos textos. A cada vez fa su recerca, pero tenilo en forma fidable. Si vos trova qualche eras, per favore dice a me.